¿Qué opina el profesorado después de participar en el Proyecto PERFORM? ¿Qué te ha parecido la metodología educativa utilizada en el Proyecto PERFORM? Lo que más me ha gustado es que aquellos alumnos que ya están motivados, pues evidentemente participan mucho, pero de la metodología lo que más me ha gustado es que aquellos alumnos que normalmente no se atreven, les da vergüenza, les da incluso palo, han sido capaces de salir adelante, de dejar aparcada un poco su timidez y su pasotismo y volcarse en tener ganas de tomar riendas en su propio conocimiento. Esto, además de la mano de investigadores, les ha dado a ellos una panorámica de que el investigador no es una persona que está en Júpiter en su laboratorio encerrado, sino que es una persona que está en la Tierra consciente de los problemas que hay a su alrededor. Me ha gustado todo y me ha sorprendido todo, en el sentido de que... Yo siempre he pensado, aunque sea profesora de ciencias, concretamente mi especialidad es la física, física y química, pues que no tenía nada que ver a veces con el castellano o el catalán o el inglés o las lenguas y nada más lejos de la realidad, o con el teatro. Y aquí se han aunado todas las cosas, la expresión con el conocimiento. Entonces tenemos creatividad y tenemos contextualización, la vida real, todo esto es... me ha sorprendido mucho también la manera de llevarlo a cabo, de hacerles entender que todo tiene relación y... bueno, y esto, me ha sorprendido todo mucho. ¿Qué es lo que has percibido en tu alumnado después de su participación? Yo he visto mucha más cohesión en nuestro grupo, teníamos gente del cuarto A, cuarto B, que tenían relación entre ellos, pero como consecuencia de esta actividad ha sido más cohesionado el grupo, han sabido participar mucho mejor y tener unas mejores relaciones entre ellas, aún más de las que ya suelen tener. Creo que las ciencias las ven de modo más interesante. Bueno, y también la asignatura de castellano en este caso, porque al hacer el guión y el teatro, también han aprendido ellos a expresarse mejor. Lo de trabajar el guión les ha hecho centrar las ideas, que esto va muy bien, ¿no? Cosas que... saberse expresar, saber explicar y conocer, sobre todo, los alumnos son muy respetuosos también ahora quizá también con otras ciencias y con las personas y con los demás compañeros. Yo creo que ha ido muy bien el trabajo en equipo, porque han trabajado personas que si no, no, de otra manera no se hubieran juntado. Eso es muy interesante, ¿no? Entre ellos van siempre a buscar la amistad o la afinidad, y aquí ha sido con todos. Eso ha ido muy bien. ¿Cómo crees que podrás aplicar lo aprendido en Perform a tus clases? Poder contrastar cómo recibes las informaciones, cómo te llegan las informaciones desde Internet, y por lo tanto, cómo luego las trabajas, las vuelcas, y eres capaz de explicarlas de otra manera a personas que, bueno, estén interesadas en los contenidos que has querido tú investigar. De muchas maneras, por ejemplo, en cuanto hablamos de contenido, es de contextualizarlo. Está muy bien que a veces los alumnos no entienden para qué se hacen las cosas, para qué tienen que aprenderse una fórmula o lo que sea, ¿no? De ciencias, y entonces relacionarlo realmente con lo que está pasando en el día a día, y qué es lo que se está investigando, y para qué sirve, o sea, para qué va a servir lo que ellos están trabajando, ¿no? ¿Qué te ha parecido colaborar con investigadores en la creación de actividades dramatizadas? Ha sido una experiencia increíble, si ya trabajar con alumnos motivados es una opción muy interesante, encima tener la ayuda de investigadores que lo que quieren es volcar todos sus conocimientos en alumnos ansiosos de aprender, pues aún ha sido más gratificante. La experiencia ha sido súper interesante, porque cada día no se tiene la oportunidad de que vengan investigadores al instituto, ¿no?, a trabajar con los alumnos, aparte de experiencia personal, de conocerlos a ellos, cómo trabajan y en qué trabajan, ¿no? Y realmente es muy fresco el contenido y lo que transmiten a los alumnos también, y la manera de trabajar y de absorber los conocimientos y de explicar. Muy interesante. ¿Por qué recomendarías a otros profesores participar en proyectos de divulgación científica como el proyecto PERFORM? Yo le diría, sobre todo, que no tenga miedo, que aunque a veces es difícil encontrar las horas para poder llevarlo a cabo, que es muy interesante, que participe en el curso de verano, que es donde se aprende muchísimo, y que luego puedes tener más soltura en las clases, y que es muy gratificante ver cómo los propios montadores del curso, los investigadores, los alumnos y el propio instituto, ves cómo se va haciendo suyo este proyecto de monólogos científicos. Lo más importante es decir que aquí se aprende a expresarse, a centrar las ideas, a motivarse, a interesarse por un tema, y sobre todo que son temas que a ellos les gustan, a los alumnos, y que aquí les damos el tiempo y el espacio para reunirse y para aprenderlo de manera diferente. Entonces, los profesores les diría que vale la pena, en todos los sentidos, sobre todo en motivar a los estudiantes de otra manera. Esto aquí es importante, porque a veces siempre tienes que explicar y eso por qué lo vamos a hacer, y esto para qué sirve, y aquí se ve todo para qué sirve, realmente partimos de sus intereses.